¡Suscríbete al canal! De nuestro país en el 2017. Así que César, bienvenido. Bienvenido. Un gusto estar aquí, Luis. ¿Qué tal la Navidad? Todo bien. Sí, excelente. Bueno, el año 2017 tuvo algunos acontecimientos que han determinado el curso de la historia económica del país. Recientemente conversamos con el doctor Cabrera, el presidente del Banco Central de Reserva, sobre las variables económicas que determinaron el desempeño económico del país en 2017. Vamos a comenzar con eso, ¿te parece, César? Lo vemos y luego me gustaría tus comentarios. Muy bien. Veamos. Este año hemos estimado que el ingreso nacional, que sería como un indicador del ingreso de los hogares, solo que aquí es a nivel macroeconómico, el ingreso nacional ha crecido 5.3%. Y cuando separamos de este ingreso nacional, cuánto crecen los salarios, los salarios están creciendo 4.5% este año. Son 10.805 millones, los salarios de los 31.758. También los beneficios empresariales han crecido. Incluso los beneficios de los empresarios han crecido más que el crecimiento de los salarios, 6.6%. Son 16.382 millones que van dirigidos hacia los beneficios empresariales. Pues la inflación hasta noviembre, en nuestras cifras, es 1.7%. Es mayor la inflación de los Estados Unidos, 2.2%. Es un porcentaje totalmente manejable. Es un porcentaje de bajas tasas de inflación y que no erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores salvadoreños. Los anuncios de inversión de enero a noviembre privada son 1.724 millones. En el mismo periodo del año anterior fueron 2.171. Donde sí hemos visto una desaceleración es en la inversión pública. La inversión pública de enero a noviembre ha caído menos 9%. Nuestra previsión es que a diciembre se recupere y alcance alrededor de menos 6%. Pero esto no es una buena noticia. Esto implica aprobar los préstamos en la asamblea que se refieren a inversiones. Vamos a ver, César. En términos generales, los datos que da el doctor Cabrera son de un desempeño positivo, sostenido. En los últimos trimestres. Y me llama la atención que dice beneficios tanto con respecto a salarios como para los empresarios. Sí, lo que sucedió fue que en el 2017 hubo un aumento de la masa salarial importante. En términos de dinero fueron 461 millones de dólares. El año anterior anduvieron por los 280 y pico. O sea, los salarios crecieron. En ese crecimiento contribuyó el aumento del salario mínimo. Pero no solo. Sino que también se aumentaron los salarios a personas que ganan más del mínimo en algunas empresas. Entonces la masa da esa cantidad de aumento. 461 millones más que el año anterior. Pero la gente con ese salario lo que hace fundamentalmente es comprar. Alrededor del 85, 86% del salario de la gente se va en consumo. Es muy poco lo que se ahorra. Por los niveles salariales bajos que tenemos en el país. En el caso de la gente que tiene el salario mínimo, yo me imagino que todo se le fue al consumo. Porque ahí estamos hablando de salario de 300 dólares, de niveles más bajos. Y lo otro fue el aumento de las remesas. Entonces como hay más remesas, también hay más consumo. Las remesas crecieron más del 10%. Van a llegar a los 5 mil millones. Creo que van a superar los 5 mil millones en el año. Son unas cantidades, creo que más de 500 millones más que el año anterior. Hasta ahora estamos hasta noviembre. Andan por los 4 mil 500 y tanto. Y el otro aumento del consumo tuvo que ver con el aumento del crédito en los hogares. Que aumentó más del 4%. Entonces imagínate vos, la gente con más salario, más crédito al consumo, a las personas y más remesas. Todo eso se vuelca en un consumo mayor. Y las empresas entonces venden más. Entonces al vender más, tienen más utilidades. Y al tener más utilidades, invierten más. Y al generar más inversión privada, se genera más empleo y se genera más producción. Ese es el círculo. Por eso, en el debate sobre el tema del salario, porque a mí me llama la atención, perdóname que me centro un poquito en este punto, porque me llama la atención que la ANE no está opinando. Para la ANE, el tema del aumento del salario mínimo ya no es tema. El aumento. Ahora, vamos a ver, pero ya que te detienes en eso. Yo recuerdo cómo encendieron las sirenas cuando estaba el proceso de discusión, de probar o no el incremento. Y dijeron que iban a pasar cosas catastróficas en este país si se aumentaba el salario mínimo, como lo estaba proponiendo el gobierno. Correcto. El debate aquí fue público. Todo el mundo lo recuerda. El EGEN TV transmitió directamente los debates en el Consejo del Salario Mínimo, los diferentes canales de televisión, las radios, también los periódicos. Y tuvimos presencia en muchísimos medios. La ministra del Trabajo, Sandra Guevara, Alejandro Rosales, presidente del Consejo. Yo estuve en muchos medios de comunicación. ¿Cuál era el debate? Que era público. La ANE decía que la propuesta del gobierno era una propuesta política. Primero, de aumento salarial. Segundo, decía que iba a generar quiebra de empresa, porque nosotros no tenemos capacidad competitiva. Entonces, iba a quebrar empresa. Y la quiebra de empresa significa dos cosas. Más desempleo y menos producción. Caída de la producción. Y también decían, como quinto punto, que iba a haber una alza de precios generalizada. Esto, sobre todo, lo decían los sindicalistas que estaban antes, los que estaban vinculados a la ANE. Lo decían adentro del Consejo del Salario Mínimo. Ese fue el debate. El gobierno hizo su propuesta, que está basada en ocho variables económicas. Se analizaron ocho variables. Y se decía lo contrario. Entonces, es el momento del balance. Ahorita. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Claro. El aumento del salario, tal como decía el gobierno, como lo decían también los sindicalistas de izquierda, como lo decía la UCA, como lo dijo la Universidad de El Salvador, la academia, como lo dijeron diversos sectores, menos la ANE, generó más consumo. Y al generar más consumo, aumentó la ganancia de las empresas. Fíjate que la ganancia de las empresas aumentó más que el salario. Este es un tema que es hasta un poco preocupante también. Sí. Porque fíjate que la ganancia de las empresas este año fue de 1.019 millones, de todas las empresas. Y el aumento salarial 461. Entonces, creció más la ganancia que el salario. Ha ganado la población asalariada, porque tiene mejor salario. Pero también ha ganado las empresas. Y la desigualdad se ha ampliado un poquito. Antes se repartía 60-40. 60 ganancias, 40 salarios. Ahorita está 60.3 ganancias. Y 39.7 salarios. Solo comparando esas dos variables. Porque hay otras variables de ingresos, como la remesa, los ingresos que cate el gobierno. Entonces, no afectó a ninguna empresa, sino que ganó, como dice el balance del Banco Central, porque el Banco Central hizo un balance también, solo del salario mínimo, un documento específico. Ahora, a finales de noviembre, ganaron todos. Ganó la población trabajadora y ganó la población que tiene empresas. Y lo otro, entonces ahí no hubo quiebra, no hubo desempleo. Ya vamos a ver, el empleo ha crecido. Y lo otro es que la inflación en el año cerró en 1.86. Bueno, no ha cerrado todavía el mes de diciembre, pero 1.86 hasta noviembre. Es una inflación muy baja. Cuando una inflación es de 2, 3, 4, 5% es baja. Aquí no va a llegar ni a 2. Y es muy inferior ese crecimiento al aumento salarial. Entonces ha mejorado el salario real, 4.5%. O sea, la capacidad adquisitiva del salario mejoró. No solo el salario nominal, el que se expresa en nómina, en dinero, en efectivo, sino en la capacidad de consumo. Entonces, bueno, es un año donde le fue bien a los empresarios. Incluso le fue mejor que al sector trabajador, ¿verdad? Pues también le fue bien por el aumento salarial. Incluso han ganado las empresas que exportan. Porque este era otro argumento de la NET. Decía, bueno, y las empresas que venden fuera, sube los salarios aquí, entonces le sube un costo. Entonces van a perder competitividad. No han perdido competitividad. Las exportaciones crecieron más de 6. Dos sectores de los que más se quejaron fueron los cafetaleros y un sector de los cañeros. Los cañeros vinculados a la NET, los de Procaña. Pues resulta que las exportaciones de azúcar han crecido más del 50% hasta noviembre. Y las de café más de 10. Y el área de siembra de caña creció 15, según Procaña. Dice entre 15 y 20. Y la producción de café, ya no las exportaciones, sino la producción total, creció más de 10%, según el Ministerio de Agricultura. Y si cultivan más, obviamente, la cosecha va a ser mejor. Mejor y más empleo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que no solo aumentó el salario, sino que aumentó la productividad de la mano de obra. En el agro creció más de 6, según los datos que nos han dado del Banco Central. Y en el sector industrial creció más de Dios. Entonces, el aumento salarial no afectó la ganancia. Por lo contrario. Generó más ganancia. Era un mecanismo, el salario es un mecanismo de reactivación económica. O sea, de generar más demanda, más consumo. Y eso genera más venta y más inversión. Esa es la realidad. ¿Qué propuesta al final era política? La propuesta política era la de la ANE, creo yo. La ANE hizo una propuesta que era un documento, no nos cansamos de decirlo, de una hoja y dos párrafos. O sea, el documento que la ANE presentó en el Consejo de Salario Mínimo. Tenía una hoja y dos párrafos. Nosotros lo presentamos en televisión, incluso en algunos canales, vinculados a los sectores de la gran empresa del país. O es que tienen una gran capacidad de síntesis o es que realmente no les importa. No decían nada. Eran afirmaciones, eran como consigna. El aumento salarial, el último que se hizo, generó quiebras de micro, pequeñas empresas, de panadería, satrería, pero no daban ni un dato de cuántas empresas, ni la fuente. Lo otro era que la competitividad iba a ser afectada. Por lo tanto, aumentemos los 3%. Y hasta mucho estamos aumentando, decían. Porque la inflación en el año anterior fue de 1%. O sea, que con un 1 era suficiente, pero entonces proponían un 3. Nosotros proponíamos 19 en comercio y servicio, 20 en maquilas, 20 en industria y 40 en maquilas. Y en el campo, entre 30 y pico para los beneficios de café y más de 100 en algunos cultivos. Ese fue el que se aprobó. Y la inflación siguió baja, no cayó la competitividad, no quebraron negocios, no tenemos información de empresas cerradas en este país. Aquí lo que hay es más inversión privada, nacional y extranjera. Además, una empresa puede quebrar, y no por razones de un aumento salarial. Hay muchas variables que pueden afectar a un negocio, sobre todo pequeños. Entonces, la NED no hizo un planteamiento técnico, porque lo que ellos estaban planteando era algo que no tenía fundamento en estadísticas ni en análisis de variables económicas. Nosotros partíamos de la Constitución de la República, costo de la vida, el salario debe cubrir el costo de la vida, no lo cubre todavía, pero se redujo la brecha. Dos, no va a impactar la inversión. ¿Por qué no va a impactar negativamente? Porque el salario es un componente bajo del costo. Teníamos el costo de más de 14.000 empresas y de todos los rubros del agro. No va a afectar la inversión porque no va a generar inflación, que también es un elemento de costo. Y no va a afectar la inversión porque no afecta la competitividad de las empresas salvadoreñas, porque la mano de obra más productiva de Centroamérica, después de la Costa Rica, es la salvadoreña. Las tres variables las mencionábamos. Y va a seguir siendo la más barata, con el ajuste. Y no va a generar inflación porque el país tiene estabilidad monetaria, no se rompe el equilibrio monetario y no hay un alza de los costos, que genere una venta más cara. Entonces, nada de eso va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es reactivación económica. Ese era nuestro enfoque. Más demanda interna, más venta y más inversión. Y hoy en este cierre de año se está comprobando eso. Eso es lo que está comprobado. Pero el debate no lo quiere dar la NEP. Nosotros lo vamos a seguir abriendo. En enero del año que viene, el Consejo del Salario Mínimo va a dar una rueda de prensa para dar la información del cierre del año. Ya presentamos un balance al principio de diciembre, donde estuvo el doctor Cabrera, por cierto, la ministra del Trabajo, estuvo la Defensoría del Consumidor, e hicimos nuestro balance económico del año, relacionándolo con el salario. Y vimos que todo salió bien. Y que hasta nos preocupa que la brecha entre salario y ganancia se amplió a favor de la ganancia. O sea que en la distribución del ingreso tenemos que seguir viendo. Porque no es justo, ¿verdad? Estamos de acuerdo con que la gente tiene mejor salario. Pero que se dispare más la ganancia que el salario, creo que hay que revisarlo. Porque eso quiere decir que está aumentando la explotación de la mano de obra, el componente de explotación. Pero bien, ese es un tema que lo vamos a retomar el año que viene. Pero cerramos bien, con más inversión y más crecimiento económico. Con respecto a más inversión, las proyecciones, decía el doctor Cabrera, de inversión privada. ¿Cómo las ves? La proyección que nos da el Banco Central es de 1.724 millones. Altísima. Pero hay otra variable de inversión. Bueno, la extranjera, en el primer semestre, porque es la única que tenemos hasta el primer semestre, es 179% más exactamente que el primer semestre del año anterior. De 142 millones, más de 400. Ese es en el semestre. La inversión extranjera. Extranjera. Y la nacional, hay otra variable que hay que tomar en cuenta para ver si creció. Porque una cosa son los anuncios de inversión. Pero hay otra cosa que son bastante concretas también. Por ejemplo, el crédito a la empresa privada. El crédito a la empresa privada creció más de 6%. Cuando pongo la banca privada y la banca cooperativa, me da un crecimiento de más de 6%. El año pasado el crecimiento de crédito fue como de 4%. Ahora fue de 6 y pico. ¿Por qué una variable de inversión? Porque las empresas cuando invierten demandan crédito de la banca. No estoy hablando del crédito a los hogares. No, claro, claro. Sino a las empresas. Y la segunda variable es el crecimiento de las importaciones de maquinaria, herramienta y equipo. O sea, de importaciones de bienes de capital. Este dato lo tengo por aquí. Este año, el crecimiento de las importaciones, entre enero y noviembre, no tenemos todavía el dato de diciembre, creció 7.24, sobre todo en comunicación, electricidad, agua y servicios. Pero creció también en la industria y en el sector agropecuario. ¿Qué quiere decir? Que las empresas están renovando los activos fijos, están sustituyendo maquinaria, herramientas y equipo viejo por nuevo y ampliando la capacidad productiva. Es decir, la planta productiva mejoró en el año 2017. Y eso obviamente repercute en un mayor crecimiento de la producción y en una mayor competitividad. Y otra expresión del incremento de la inversión privada es el crecimiento económico. No puede haber un crecimiento de 2.4 con caída de inversión. Ya vimos la información que nos daba el doctor Cabrera de que la inversión pública disminuyó. Entonces el crecimiento del PIB fue por inversión privada. 2.4, sobre ese dato, es importante decir que es la mayor tasa de crecimiento desde el año 2007. En el año 2007, la economía creció 3.8. A partir de ahí, vino una tendencia a la baja. En el año 2008 creció 1.3. Ese fue el penúltimo gobierno de Arena. Y en el 2009, cuando Arena termina, es menos 3.1. Desde entonces hay una recuperación, pero nunca había llegado a 2.4. A pura inversión privada. Es decir, la tendencia es despacio, pero es mayor. Correcto. El año anterior fue, en el 16, 2.37. Ahora fue 2.4, que por cierto, ya está en el informe de la CEPAL. La Comisión Económica para América Latina, que es una organización que pertenece a la ONU, ya sacó su balance anual y en El Salvador coloca una tasa de crecimiento de 2.4. Es decir, reconoce el dato del Banco Central de Reserva, que es la institución encargada de dar esta información. Porque hay que, a propósito, aclarar lo siguiente. Aquí salieron dos ONG diciendo que el crecimiento fue menor. Una dijo que fue de 2 y otra como de 2.2. Pero una ONG no tiene facultades para dar ese dato. No es una institución generadora oficial de estadística. No tiene ni el método para calcular el PIB ni la información. Salieron al paso de inmediato. Una de ellas fue FUSADE, ONG vinculada a ARENA, para disminuir el impacto de la información que le dio el Banco Central. Pero la CEPAL lo reconoce en 2.4, que es una instancia de la ONU. Bien, entonces, este crecimiento de la producción es un reflejo, volviendo a tu pregunta, de mayor inversión privada. ¿Verdad? Es imposible que se dé sin mayor inversión. Y lo otro es el crecimiento de los ingresos del gobierno, que es una variable que demuestra el crecimiento del PIB. Porque es imposible que los ingresos del gobierno hayan crecido 8.2% entre enero y noviembre, con respecto a noviembre del año pasado. Estoy hablando de los ingresos corrientes y las contribuciones, que el Banco Central lo pone separado, aunque las contribuciones son tributos. El crecimiento fue 8.2%. O sea, no hubo caída de los ingresos del gobierno. En el año no hubo una reducción, hubo un aumento de la recaudación por IVA, por renta, por otros tributos. Y eso no es posible si no hay un incremento de las ventas. Y el incremento de la venta quiere decir incremento de la producción. Y de la ganancia de las empresas. Y de la ganancia de las empresas. Y el incremento de la producción quiere decir más inversión privada. Y más inversión privada quiere decir que el aumento del salario mínimo no afectó a las empresas. O sea, ahí haciendo todo el encadenamiento del asunto. Entonces cerramos un año con una economía con más empuje y más condiciones para seguir creciendo el año que viene. De eso vamos a hablar, de las proyecciones del país y también de los desafíos, porque hay cosas que no están bien, sobre todo lo que tiene que ver con la finanza del Estado, ¿no es cierto? Sí. Una pausa y venimos con más. Gracias por estar en sintonía de Gente de Noticias. Bueno, seguimos hablando con César Vialona. Haciendo un balance de lo que ha acontecido en el 2017. Vamos a ver, un factor muy importante para un país como el nuestro tiene que ver con la producción agrícola. Tiene que ver con, bueno, no solo por los alimentos, sino porque también ahí hay una gran cantidad de empleos. Como, bueno, lo que escuchamos en el informe del doctor Cabrera, del BCR, es que el agro tuvo un desempeño muy importante. O sea, arriba del 6%. Arriba del 3%. Arriba del 3%. Arriba del 3%. Y el año anterior, 4.7%. O sea, que el agro viene en un buen crecimiento. Bueno, la información que nosotros tenemos es cosecha récord de granos básicos. En este caso, me quiero referir a maíz y frijol, sin incluir el arroz. La producción de arroz no mejoró, pero mejoró la de maíz y de frijol. El dato que nos da también el Ministerio de Agricultura es que el dato ganadero aumentó. Y aumentó la producción de lácteos. Y hay un aumento en la producción de café, que ya lo vimos, y la producción de azúcar. Muy bueno esos dos rubros. Tanto la producción para el mercado interno como la exportable. También hay que decir que si eso ocurrió en el campo y eso está verificado, entonces hubo más empleo. Pero resulta que la mayoría del empleo en el agro no está registrado en el Seguro Social. El Seguro Social nos da un dato de 13 mil empleos en el campo, que es la gente que cotiza. Tienen labores administrativas en actividades agropecuarias, en las fincas. Sí, pero generalmente quien está trabajando en áreas de campo no está registrado. No está registrado. Y el dato de la encuesta de hogares del 2016 no habla de medio millón de personas que trabajan en el campo. Este año puede haber aumentado o debe haber aumentado por la reactivación del café de la caña. Esos dos rubros generan el 20% de la producción agrícola, de la producción agropecuaria. Y los granos básicos, otro 20%. Y mejoraron. Y la ganadería, un 25%. O sea que ahí tenemos los principales rubros y todos aumentaron. Yo estoy seguro de que se generaron más empleo este año de lo que nos da el Seguro Social. Porque ese es un dato de lo que aparece en planilla de la gente que cotiza, que aumentó 4.500 y tanto, hasta septiembre que es el dato más actualizado. Pero si le sumamos la población del campo, seguro que hubo un aumento mayor del empleo. Desde el campo yo recataría también que hubo una disminución de la importación de maíz. Esto es importante porque este es un indicador de aumento de la producción para el mercado interno. Nosotros no somos exportadores, pero digamos para el mercado interno. Se sustituyó importaciones de maíz. Quería destacar, como otro dato de la producción, el crecimiento del sector construcción. Que el Banco Central lo está poniendo en 2.8. Que es un sector que venía un poco deprimido. Venía con un desempeño terrible. Terrible, sí. Hubo un año que cayó en menos 10. Creo que fue en el año 2009. Cuando Anela no lo dejó en menos 10. 2.8, el comercio 2.8. La industria también va a andar por 2.8. O sea, más que el 2.4. Más que el promedio, porque el 2.4 es el promedio. Y hay un sector que crece mucho más. Más de 6, que es el servicio prestado a las empresas, junto con servicios sociales y comunales. El sector construcción es muy importante porque jala, cuando crece, jala 44 ramas de la 45 de la economía. O sea, es un sector que dinamiza todo. Entonces, su crecimiento es importante y también creció con inversión privada. Esto es importante destacarlo. No es que la inversión... O sea, estoy destacando la inversión privada porque la inversión pública ya sabemos que disminuyó. Por determinadas razones. Y el otro es el crecimiento de la producción exportable. Fíjate, Luis, que crecieron todas las exportaciones, menos la de Maquila. Y voy a dar una explicación sobre la de Maquila. Las exportaciones totales hasta noviembre crecieron más de 6. ¿Por qué estoy destacando las exportaciones? Porque son parte del PIB. Es decir, nuestra producción, como la de cualquier país del mundo, tiene dos destinos. Lo que se produce va al mercado interno. Ya vimos que creció porque hubo más consumo. Y las exportaciones. Nosotros más o menos vendemos en el exterior como el 25 o 26% de nuestra producción. Esas crecieron más de 6%. Y crecieron las de azúcar, las de café, que son tradicionales. Crecieron las que van a Centroamérica, más de 10% o cerca de 10, alrededor de 10%. Eso es mucho. Y las que van fuera de Centroamérica. Me quedan una en la clasificación que hace el Banco Central, las de Maquila. Las de Maquila disminuyeron un poco más de 3, menos 3 puntos y tanto. Pero esto no tuvo nada que ver ni con aumento salarial ni con política del gobierno. Sino con que disminuyeron los pedidos en Estados Unidos por la competencia de Vietnam. ¿Cómo lo comprobamos? Además, porque cayeron las exportaciones de Maquila de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua. Tenemos los datos de todos los países. Donde más cayó fue en Guatemala. Y crecieron las de Vietnam, supongo. Y las de Vietnam hacia Estados Unidos. Nos está generando competencia. Entonces, esto no es un problema salarial, no es de costo. Es que firmaron un TLC y Vietnam está inundando el mercado de Estados Unidos. Hay que ver cómo se va a resolver. Entonces, tuvo una leve disminución. Pero, en total, las exportaciones crecieron. Y sobre las exportaciones hay que destacar otros datos a propósito de Vietnam. Nosotros vendíamos en Vietnam por un millón. Y vendimos en Vietnam, creo que fue por 16 millones de dólares. O sea, que el mercado de Vietnam se ha abierto a las exportaciones salvadoreñas. Y el de un país que yo no tenía información registrada de que había ni siquiera exportaciones. Porque uno no... Tantos detalles. Claro. Tantos países. Vendíamos 3 millones en Rumanía. Ahora, este año, vendimos por 25 millones. O sea, te está dando una idea de diversificación. Claro. Insospechada. Y a Rusia también. Y a China, de más de 4 millones a más de 40. Y todo eso son gestiones del gobierno. Y a Corea del Sur. Ya se le amplió la cuota en Taiwán, perdón, la cuota de azúcar a los exportadores. Es decir que se está diversificando y ha disminuido la dependencia del mercado de Estados Unidos. No mucho. No mucho. Pero hay señales. Pero cayó como de 46 a 44. Y ha ganado terreno otros países y un poco Centroamérica. Esto estoy hablando de exportaciones de bienes. Porque en el caso de los servicios, el crecimiento es mucho mayor. Incluso exportamos más servicios que los que importamos. Entonces, todos estos datos son positivos. Es obvio que en estas empresas exportadoras de rubros agrícolas, tiene que haber más empleo. Y no está reflejado. Y es muy importante la reactivación del agro. Porque el agro es el que nos da los alimentos básicos. O sea, no es que esté mal, que cree que el sector construcción, el sector comercio, todo está bien. Porque es necesario que la economía produzca más. Que produzca más porque cuando cae la producción, aumenta el desempleo. Y aumenta la pobreza. Esa es una realidad. Si hay más producción, entonces se genera más empleo, más ingresos. Y puede mejorar las condiciones o debe mejorar las condiciones de vida de la gente. Sobre todo si hay distribución. Un gobierno que invierte más en los pobres, en la gente que tiene menos recursos. Como ha estado ocurriendo en los gobiernos del frente. Entonces, en el caso del agro es muy importante, es más importante aún. Porque el agro es el que nos da los alimentos, junto con la industria. Y nos da materia prima. Fíjate el dato de él, el costo de la canasta básica. Yo lo tengo aquí. La canasta básica se compone fundamentalmente de productos agropecuarios. Aunque hay algunos industriales como el pan francés, por ejemplo. Estaba en 196, en 141 dólares en el área rural. Los 16 alimentos que integran la canasta, que se agrupan en nueve rubros, en diciembre. Y en noviembre de este año, 137.7, menos 4.16. Perdón, de noviembre a noviembre. 141 dólares a 137. O sea, hasta disminuyó. Y en el área urbana pasó de 197 dólares a 199, 2 dólares. 199 es de 37. Es decir, hay una estabilidad. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la reactivación, el crecimiento de la actividad agropecuaria. Ahora, vamos a ver el tema de la inversión. Inversión pública. Ahí tenemos muchos desafíos. Escuchemos lo que dijo el presidente del BCR y lo comentamos. La inversión pública es una variable importantísima porque genera escuelas, puentes, carreteras. Por cada dólar que el Estado invierte en puentes, carreteras y escuelas, se genera un dólar 50 o más en el crecimiento económico. De ahí la importancia de la aprobación de los presupuestos en tiempo. De ahí la importancia de que en las negociaciones políticas no se reduzca la inversión. Es una variable importantísima para el crecimiento en el corto plazo. Entiendo, César, que ya hay acuerdo que podría lograr la aprobación del presupuesto a lo más regresar de vacaciones. Sí, lo que tengo entendido, que le hemos escuchado al secretario técnico de la presidencia, a Roberto Lorenzana, es que hay un acuerdo para aprobarlo, creo que el 2 o el 3 de enero. Ojalá. Y que Arena va a aprobar la venta de bonos por unos 350 millones de dólares. Ojalá que así fuese. Porque, como decía el presidente del Banco Central, si se retrasa el presupuesto, se afecta la inversión pública. Y la inversión pública es muy importante. Es más o menos el 15% de la inversión del país. El resto es privada. La privada es más grande. Claro. Pero el 15% no es despreciable. Y es una inversión fundamentalmente en infraestructura, en energía, que es donde el Estado tiene un peso, y en las áreas sociales. Obviamente el impacto en la gente de esto es mayor. Sí, porque el gobierno no invierte para crear una empresa productora de alimentos, fundamentalmente, sino que construye sede de Ciudad Mujer, construye un hospital, repara escuelas o construye más escuelas, construye una sede de la PNC, o varias sedes para la PNC, son inversiones. O pasos de niveles, carreteras, repara cárcavas o sistemas de riego, por ejemplo el Ministerio de Agricultura. Entonces el freno de la inversión pública, o la caída de la inversión pública, tuvo que ver con los problemas de obstrucción del presupuesto que hubo el año pasado, incluso hasta lo declararon inconstitucional, faltando apenas unos tres o cuatro meses del año. Y con una desviación de recursos que el gobierno se vio obligado a hacer en junio, que tuvo que destinar 54 millones de dólares, estoy cortándole a salud o educación, obligatoriamente, para pagarle a las AFP parte de la deuda que no estaba en el presupuesto, porque lo que sucedió fue que en septiembre del 2016, en agosto, se aprobó una reforma al fideicomiso de pensiones, que es una figura creada durante el último gobierno de Arema, que consiste en que las AFP le prestan al gobierno para pagar pensión del sistema público y otras obligaciones de pensiones, se aprobó una reforma para que lo que el gobierno le iba a pagar por la deuda acumulada saliera de préstamo de las AFP, y se aplicó en septiembre. Cuando se presenta el presupuesto, no se pone el pago a las AFP por 290 millones, porque estaba pendiente o estaba contemplado que las AFP se iban a apretar ese dinero, o sea, hacerse como un autopago, pero la sala de lo constitucional lo declara inconstitucional, no lo declara inconstitucional, corrijo, emite una medida cautelar, y ya ha pasado más de un año todavía y no decidió. ¿Qué ha sido la trampa durante toda esta gestión, esas medidas cautelares? Claro, entonces ¿qué tuvo que hacer el gobierno? Conseguir 290 millones de su recaudación, porque como decíamos, la recaudación nos desmejoró, hubo más crecimiento económico, y debía algunos recursos para este pago, y al hacer ese desvío afecta una determinada inversión. ¿Alguien deja de recibir ese presupuesto? Hacia todos los ministerios le hicieron un pequeño recorte, bueno, al final no es tan pequeño, son más de 54 millones, pero digamos, como salió de todos, 54 millones es poco menos que el presupuesto del Ministerio de Agricultura, apenas supera los 60. Entonces ese desvío para pagar afectó la inversión pública, y por eso es tan importante que el presupuesto del 2018 inicie bien, no inicie el gobierno con un presupuesto del año 2017, porque le traban el del año que viene. Y peligran las inversiones estratégicas, ¿no? Las inversiones estratégicas, porque no están contempladas en el presupuesto del 2017. En el presupuesto del 2017 se dice, voy a hacer esta carretera. Es decir, estaría en peligro, en riesgo, la ampliación de la carretera al puerto, la iPad de San Miguel, todas estas obras grandes que pretende hacer el gobierno. Claro, muchísimas inversiones están en riesgo. Entonces es importante que se apruebe el del 18, que es el que tiene esas inversiones. El del 17 no la tiene, la tiene el del 18. Entonces hay que aprobar eso. Y ojalá que se apruebe, como dijo el secretario técnico, en febrero, en enero, comenzando el mes de enero. Yo creo que si se aprueba con una venta de bonos de 350 millones, se puede resolver. Porque el gobierno incluso podría recaudar más de lo que estimó. El gobierno ha sido muy responsable al decir, voy a recaudar 1.5 más de lo que recaudé en el 2017. Pero en realidad puede recaudar un poco más. Pero es bueno siempre hacer un estimado conservador. ¿Qué tanto más recaudó este año que pasó? 8.3. 8.2 hasta noviembre. ¿Y había alguna estimación? La estimación era un poquito más de 4. Entonces, porque la economía creció. Lo que pasa es que los presupuestos son estimados. Claro. Son estimados. Tú dices, bueno, hay un crecimiento de tal porcentaje y yo estimo que puedo recaudar. ¿Proyecto? Proyecto. Nunca es exacto. Y se recaudó más de lo que se pensaba. Pero se tuvo este problema de los 290 millones. Ya cuando metes este problema, entonces te afecta la recaudación adicional. No alcanzó a ese monto. Vamos a ver. ¿Quiere decir esto, César, que estas decisiones con base legal o sin base legal, pero al final decisiones que toma la sala, con interés político o sin interés político, pero al final decisiones que toma la sala son las que distorsionan el desempeño del presupuesto del Estado? Lo ha afectado varias veces. El año pasado, la declaratoria, el recurso de, ¿cómo se llama?, la medida cautelar contra la reforma al fideicomiso de pensiones y la declaratoria de constitucionalidad del presupuesto. Y en otros años ha sido, por ejemplo, la eliminación de algunos tributos. Por ejemplo, el de la llamada del exterior son más de 50 millones al año, lo que el gobierno ha dejado de percibir. El del 1% a la venta bruta de las empresas que declaran pérdidas o a los activos de esas empresas ha afectado los ingresos. O lo de los 900 millones que fueron bloqueados por más de un año y al final fueron declarados inconstitucionales la venta de bonos por 900 millones. Sin duda, yo no me voy a meter en la legalidad de esas decisiones, no me voy a meter en ese tema, no soy abogado, ni me voy a meter en una discusión política. Pero sin duda esas decisiones afectan la inversión pública, afectan los ingresos, en este caso los ingresos del gobierno, bastante. Y en el caso del fideicomiso, un gasto adicional de 290, 290 millones, mucho dinero. Entonces, también hay una inconstitucionalidad de ahí sobre plazas y otra cosa. Pero fíjate que me llama la atención que al órgano judicial le sobraron 19 millones de dólares en el año 2016 y se lo repartieron. ¿Por qué no hay un fallo donde se diga que el dinero que le sobra al órgano judicial se lo reintegre al Ministerio de Hacienda? Ese sería bonito. En vez de afectar plazas o incluso fideicomiso, perdón, ¿cómo se llama? El escalafón. Que también hay algunas medidas ahí que afectan al escalafón, no quieren que se entreguen más. Que al final afectan a la gente, aunque yo creo que el escalafón de salud hay que revisarlo, porque genera mucha inequidad. Mira, pero esto es terrible, es decir, austeridad para todos dicta la sala, pero para el propio órgano judicial hay hasta bonificación. Bueno, yo te pongo un ejemplo de los 19 millones. ¿Qué tal si se lo dan al Ministerio del Trabajo? El presupuesto del Ministerio del Trabajo en el 2016 fueron 14 millones. ¿Con 19 millones? ¿Lo duplicas? Sí. Y el Ministerio del Trabajo tiene dos inspectores para el área rural. Imagínate, a nivel nacional. Es terrible. No tiene suficientes recursos. Para ver las violaciones o no violaciones, la aplicación de las empresas al aumento del salario mínimo y a otras normas laborales. Digamos, o a las normas laborales. Este no es una norma, este es un aumento salarial. ¿Cómo va a verificar todo? Con tan pocos recursos. Mientras aquí se están repartiendo bonos por 19 millones. Pero otras trabas las ha puesto ARENA, porque ARENA nunca ha votado por el presupuesto. Ojalá que vote ahora. No vota por los tributos que afectan a los ricos o a las empresas evasoras y luego mete un recurso contra ellas. Tiene bloqueado préstamo en este tema de la inversión pública. Imagínate tú, un préstamo de 170 millones que el BID lo quiere entregar. Pagadero muchísimo tiempo, creo que en 20 años, con una tasa de interés baja para salud, para hacer un hospital en San Salvador, del mismo nivel que el Rosales. Un hospital de segundo nivel en Apopa, para crear más unidades de salud, más eco. Todo eso es inversión pública. Bueno, lo que está pendiente del BID para carreteras. Los caminos rurales que están pendientes con la Unión Europea. El otro para las tres sedes de Ciudad Mujer. Es inversión pública. Y para un programa social aprobado como política pública permanente por los propios diputados de ARENA y los de todos los demás partidos. Y ARENA bloquea el préstamo. El de la PNC de 100 millones, que tiene que ver con crear, creo que son ocho delegaciones. Y comprar más de 2.000 vehículos a Radio Patrulla. Fortalecer la unidad de inteligencia. Bueno, son 10 préstamos por más de 500 millones. Con una lógica de inversión pública. En infraestructura y de inversión social. Entonces, por eso es muy correcto lo que dice el presidente del Banco Central. De que es necesario destrabar esto para que haya más inversión pública, más crecimiento económico y más empleo. Para la población. Perfecto. Cuando regresemos de la pausa, César, vamos a hablar de algunas medidas que deberían tomarse. Cómo se proyecta el 2018. Y algo a tomar muy en cuenta. Estamos en un proceso electoral. Y obviamente se van a decir cualquier cantidad de cosas, como vos decías, como puras consignas. Y por lo tanto hay que alertar a la ciudadanía. Una pausa y venimos con más. César, 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 César. Bueno, muchas gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos conversando con César Villalona. Ante todo esto, César, ¿cómo se proyecta el 2018? Yo creo que va a ser un mejor año económico que el 2017. A pesar de que hay un evento electoral que siempre genera algún tipo de dificultades. Pero al final también ahí se invierte muchos recursos que dinamizan. Se activan otros. Se activan otras. Otras actividades. Otras actividades. El entorno internacional es positivo. No se prevé que en Estados Unidos vaya a haber un daño económico. La economía de Estados Unidos ha estado creciendo. Estoy mencionando Estados Unidos porque es el país donde más vende el salón. Y de donde viene la mayor parte de las remesas. ¿Y los problemas con estas políticas migratorias crees que van a tener algún efecto? Vamos a ver qué pasa con lo del TPS. Eso es lo primero. Yo creo que una parte de la población a lo mejor, si finalmente no se... Renueva. Renueva. Renueva podría tal vez encontrar empleo allá en otras áreas o en Canadá. Otra parte vendría para acá. Pero eso está pendiente de ver cuál va a ser el desenlace. Pero en Estados Unidos no se ve que vaya a haber una caída de la producción ni del empleo. Es posible que suban la tasa de interés para atraer capitales. Por ahí puede haber. Pero no va a tener tanto impacto acá. Porque aquí tenemos una inflación muy baja. Muy baja. Que permite que la tasa de interés, que es una variable que yo no mencioné en los apartados anteriores, se mantenga estable. Porque eso favorece. Una inflación baja significa estabilidad en la tasa de interés. Una inflación alta significa que los bancos le pagan más a quien ahorra y le cobran más a quien le presta. Para evitar una fuga de ahorro. Entonces se va a mantener estable, creo yo, la tasa de interés. Entonces ese entorno internacional es bueno. Centroamérica, que es el segundo mercado de exportación, no se ve que vaya a haber problema. La economía de Nicaragua sigue creciendo más que la nuestra. La de Costa Rica también, la de Honduras también. Habría que ver qué pasa en Honduras con el problema político. Y la de Guatemala. ¿Algún impacto va a tener en Honduras esto? Por ahí podría haber algún impacto, que es un mercado que no lo podemos despreciar en realidad. Pero también se están diversificando las exportaciones. Está el mercado chino, se está ampliando la cuota para Taiwán de azúcar. Y lo que mencionaste, Rumania y Vietnam. Y Vietnam, en Rusia también. Hay otros esfuerzos de diversificación. Y hacia el mercado y hacia adentro no se ve que vaya a haber una caída del consumo interno. Al contrario, el año que viene puede seguir mejorando las remesas y el crédito a los hogares. Habría que ver cómo se comporta el salario. El Banco Central está estimando un crecimiento económico de 2.5. O sea, mayor que el del 2017. Habría que ver el invierno, cómo es. No tengo noticias de que vaya a haber algún problema que afecte el sector agropecuario. Entonces, si crece 2.5 hay un mejor desempeño. Y yo creo que puede aumentar la inversión privada, la inversión pública. A diferencia del 2017 que cayó. ¿Por qué puede aumentar la inversión pública? Por las noticias de la aprobación del presupuesto. Si se aprueba en la primera semana, se garantiza esa inversión que va a ser mayor. Y hay planes importantes de inversión. No sabemos por el lado de los préstamos. Puede ser que Arena no dé los votos por los préstamos. Entonces, la inversión pública crecería, pero sin contar con estos préstamos. Que si alguno de ellos se aprobaran, entonces impacta más. También está una mayor recaudación. Debe haber una mayor recaudación porque con un crecimiento de 2.5. Y los esfuerzos que se están haciendo en materia de control de elevación. Porque también parte del crecimiento tiene que ver con un esfuerzo que está haciendo Aduana. Que está haciendo Hacienda, con perdón, a través de la Aduana y otro mecanismo. Y se están viendo mejoría. El dato que daba Roberto Lorenzana era que estaba en un 30%. Pero hace algunos años estaba más alta la elevación de impuestos. Todavía sigue siendo muy alta. Entonces, con mayor recaudación y mayor inversión, un presupuesto aprobado, se garantiza esa inversión pública y una inversión privada. Yo no veo ninguna razón para que no tengamos un mayor desempeño. Debe haber un mayor crecimiento y por lo tanto debe mejorar también el empleo. Y los sectores dinámicos, siempre lo mismo. Servicios apretados a las empresas, el sector de energía. Creo que va a crecer por las inversiones de la CEL. Construcción, el Fomilenio continúa. Creo que hay 2.14 millones de donación para el año que viene, para las obras. El sector industrial, que es uno de los que tiene más fuerza. Por cierto, más del 90% de las exportaciones del país son industriales. Y la reactivación del agro. Digamos que son los ejes. Y si continúan los programas sociales del gobierno por un presupuesto ya aprobado a tiempo, donde está garantizada la inversión social y un 46% de los recursos al área social, entonces yo creo que debemos tener un mejor año. Habría que ver otra variable en el caso de la salud, de la educación. Si continúa la reforma de salud, debe haber una mayoría en la salud. Y el año que viene el gobierno anunció que va a erradicar el analfabetismo. O sea que tenemos un 2018 donde la UNESCO podría venir al país a decir que El Salvador es un territorio libre de analfabetismo. Este año se erradicó en el analfabetismo creo que en 46 municipios. Usted ya suman 83, una cosa así. Sí, entonces en el año que viene, técnicamente un país declara su territorio libre de analfabetismo cuando la tasa anda por el 3 o el 4. No es totalmente cero, siempre hay una persona que arena a los dejo en 14. Y está la beca para los estudiantes, está la gratuidad de la UES, que es más de 2 millones para los estudiantes que vienen de escuelas públicas, son como 40 mil. Esos 2 millones se vuelcan a otro, ya no iría a la UES como pago de la matrícula, sino que va a consumo de otros bienes y servicios de esa familia. Y está la beca también como por 1.9 millones para los estudiantes. Y este es el refuerzo para más investigación en la UES. O sea, hay muchas cosas por el lado de la educación, la salud, donde uno ve que puede haber una mejoría. Y eso se refleja en la economía del país. Yo espero que el plan de seguridad también siga dando fruto. Este año, la información que yo tengo es que el 27% fue la reducción de los homicidios. Y hubo también una... Ese es con respecto al año pasado. Pero ya el año pasado venían reduciéndose desde implementado el plan El Salvador Seguro. Con respecto al anterior. Entonces, esa es una variable importante. Porque es una variable de... Digamos, la seguridad pública tiene que ver con la salud, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la vida de la gente, tiene que ver con la inversión, con la inversión privada. Más seguridad para la inversión. Entonces, cuando juntamos estos factores, me da la impresión de que vamos a tener un mejor año en el 18 que en el 17. Ahora, César, como estamos en medio de una campaña electoral adelantada, aunque oficialmente vamos a tener campaña a partir del 3 de febrero, porque es un mes, ¿verdad?, para alcaldes. Pero bien, se van a escuchar cualquier cantidad de cosas como se escucharon cuando estaba por la discusión por el incremento del salario mínimo. ¿Cuál debe ser la actitud de la ciudadanía frente a estos informes, frente a esta información oficial que hablan del estado real de la economía? Bueno, la gente tiene que recordar siempre todos los vaticinos que ha estado haciendo la NEC en todos estos años. Lo del salario mínimo fue claro. No tuvieron la razón. No, salieron las cosas como dijo el gobierno, como dijo el movimiento popular y como dijo la academia. No mintió la NEC. Eso hay que dejarlo claro. Y hoy no quieren hablar del tema. Lo mismo en otros temas. Siempre hay augurios negativos. Y la vida sigue su curso. Y los derroteros no son lo que nos está diciendo esta oposición virulenta de la NEC y de ARENA. Lo otro es que nosotros necesitamos que continúen los cambios. Ya sabemos que las transformaciones no van a continuar en este país si ARENA agarra fuerza electoral. Una vuelta de ARENA al gobierno significaría el fin de los programas sociales. Y sería la vuelta a las privatizaciones que tanto debilitaron al estado y tanto dañaron a la población. Entonces necesitamos que los cambios sigan. Y los cambios solo pueden seguir con un gobierno como el del FMLN, que fue el que inició todas estas transformaciones. Los siete programas sociales. El cambio de la matriz energética. El rescate del agro. La diversificación de los mercados de exportación. Todo eso se ha hecho en estos gobiernos. Toda esta reforma de salud, que está considerada una reforma modelo, por diferentes instituciones internacionales, por la UNICEF, por otras. Entonces necesitamos que esta oposición, que solo ha servido para obstruir, tenga un revés electoral. Yo sí, me parece que sería importante que ARENA tenga un revés en estas elecciones de marzo. Y obviamente en la del 2019. ¿Por qué digo esto? Porque es el partido que está trabando el presupuesto. Que está trabando los préstamos. Que se ha opuesto a los impuestos a los ricos. Además de su pasado de 20 años. Me acuerdo al último gobierno de ARENA, que dijo que lo mejor está por venir. Era el lema. Pero quizás para ellos. El de Cristiani era gobernar para los más pobres. Pero quizás para ellos. Te voy a recordar los lemas, no sé si me queda tiempo. El de Cristiani es gobernar para los más pobres de los pobres. Y Cristiani destruyó el agro. Desmanteló al Estado. Un montón de empresas públicas vendidas. Llegó Calderón y dijo que era país de propietarios. Lo único que hizo fue vender antel. Los ingenios, la distribución de energía. Virugatizar las pensiones. Pero no a todo el mundo, sino a una cúpula. No fue país de propietarios, sino concentrar. Llegó Flores y dijo gobernar con las alianzas. Y Flores dolarizó la economía sin hacer alianza con nadie. Impuso TLC con Estados Unidos. Si hubo un gobierno que no hizo alianza fue ese. Le llamaban el gobierno del veto. Y luego llegó SACA y lo mejor estaba por venir. Era el lema. Y SACA dejó una pobreza que la había encontrado en 32. La tiró a 40. Y dejó todos los índices sociales por el piso. Y una economía con menos 3.1. Esos son los cuatro lemas y los cuatro resultados. Y dejó 2.800.000 personas en el exterior. Que ya venía la migración con los gobiernos anteriores. Y una criminalidad espantosa. Los 14 muertos diarios dejó el último gobierno de arena. Y un analfabetismo de 14. Bien, ahora con los gobiernos del frente, ¿qué tenemos? Ha bajado la criminalidad, sigue siendo un problema. La economía se ha reactivado. Programas sociales, reformas de salud. La mortalidad infantil pasó de 22 por mil, creo que anda por 10. La mortalidad materna ha disminuido. Tenemos el doble de los establecimientos de salud. Tenemos una erradicación del analfabetismo en el 2018. La vamos a tener. Creo que vi un dato de que se redujo los embarazos en adolescentes un 17%. Son muchísimos indicadores sociales de salud. Muchísimo. De mejoría. Tenemos incluso más medicina en los hospitales. Digo esto porque también se habla de la falta de medicina. Pero la nena dejó un déficit de 50%. Y hoy anda por 20%. Tengo entendido. Entonces han mejorado las variables sociales. Y la pobreza se ha reducido. Y no tenemos el dato del 17%. Yo te aseguro que cuando tengamos la encuesta de hogares del 17%, que la vamos a tener en junio del 18%, la pobreza en el 17% es menor que la del 16%. Y la del 16% no es la que dejó arena. Arena la dejó en 40%. Y en el 16% estaba en 32.6%. ¿Por qué digo esto? Porque ha aumentado la masa salarial en más de 400 millones, los ingresos a la población, y la remesa y los créditos, y la canasta básica se mantuvo igual en el área urbana y se redujo en el área rural. Perfecto, César. Vamos a quedarnos con esa idea. El tiempo se nos ha agotado. Y quiero agradecerte que nos traigas todos estos datos, porque realmente son los que la ciudadanía debe tener. Y hay que estar bien informados. Usted debe ver, evaluar quién le está engañando y quién le está mintiendo y quién le está diciendo la verdad. César. Feliz Año Nuevo y feliz Año Nuevo a toda la población. Perfecto. Gracias, amigos y amigas. Quédense con GEN TV. Hay más para todos y para todas. Paz y buenas noches.